¡Qué locura la cantidad de gente que hay acá! Primero, agradecerles a todos de verdad de corazón por sumar a este debate, muchachos. Primero, muchísimas, pero muchísimas gracias. Tenemos invitados nuevos y obviamente viejos amigos de la casa. Para mí es una selección que no podés dar por muerta porque para mí tiene ganas de Mundial y tiene ganas de pelear por el Mundial. No va para probar suerte, para mí. Y es Venezuela, conocido como el papá de México. Rafa, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Un saludo a todos. Y bueno, nada, aquí venimos a defender a la cuarta mejor selección del continente actualmente. Te hago una consulta, Rafa. ¿Estás muy pegada a la almohada, amigo? Porque la voz está como media que recién nos despertábamos, ¿no? No, no, tengo la garganta. Tengo la garganta medio complicada hoy. Ok, ok. Como que me agarró una gripe, una vaina y por eso me escucho así. ¿Pero tenés voz para dictarlo a Venezuela? ¿Vas traería la voz para dictarlo a Venezuela? Sí, sí, claro, claro. Siempre y cuando no sea el de Matías Lacaba, sí. Y me gustaría que cada uno vaya contando un poco contra quién juega su país, a unos jugadores de revelación, grandes ausencias, más que todo para que sea una fase informativa y que después sí arranque la guerra. Después me gustaría hablar de la sanción de Uruguay que para mí es un robo, ¿no? Si es otra selección ya sabemos que con suerte le dan a un jugador. Más fecha. Te salvaron, a mí me salió barata. Me gustaría hablarlo más adelante. A Colombia le dieron 25% de menos cantidad de gente en el estadio. No es nada, ¿no? A Uruguay, como siempre, destrozándola. Cinco partidos al gran goleador Darwin Núñez, José Magiménez afuera también por la Comebol, Olivera afuera, Araujo también afuera está lesionado, Bentancur, lesión Viña, lesionado de La Cruz, lesionado de Arrascaeta, ocho jugadores de la selección uruguaya. Y casi todos titulares, ¿no, Fabri? Sí, sí, un 90%. Y la noticia de hoy de que, lamentablemente, el mejor 9 del mundo se nos terminó. No sé qué va a hacer Marcelo Bielsa. Sinceramente no sé cómo va a armar el 11. Yo te voy a decir algo, yo tengo un 9 para recomendarte muy bueno, muy bueno. Y que generalmente lo quiero mucho. No es Cavani, no es Suárez de Núñez Darwin, es Miguel Merentiel. Tiene que ser el 9, ¿eh? Merentiel, yo soy Merentiel, me voy para Argentina, amigo. Me voy para Argentina, 100%. Para mí no le gusta Merentiel. No, Merentiel es un jugador sacrificio, pero 100%, amigo. O sea, el uruguayo siempre valora lo que es el sacrificio antes que la calidad. Merentiel es un animal. Un animal el sacrificio que tiene, amigo. Por eso me sorprendería que no lleven a Merentiel. Igual están convocados. Yo lo vi con Sarachi ya, están convocados. Sí, sí, a la hora de jugar no sé si va a jugar él. Yo creo que puede apuntar hacia otro lado, ¿no? ¿Quién es el 9? ¿Quién es el 9 si no es él? Y puede ser Luciano Rodríguez, un pibe que está en Brasil ahora. Ese podría jugar de 9, que en verdad para mí no es 9, tiene que jugar detrás de 9 o extremo por derecho o por izquierda. Te estoy diciendo el 9 de Boca, Fabri. No sé quién es Luciano Rodríguez ni en qué club juega. Ah, pero sí estamos hablando de mi selección, boludo. No, yo estoy hablando del 9 de Boca. O sea, te estoy diciendo un jugador que es Merentiel que es el 9 de Boca, amigo. Ya sé, pero para mí no le gusta. ¿Entendés lo que te digo? O sea, no es el 9 de la América, no es el 9 de Boca. Bueno, pero tampoco que Boca venga en un gran momento. Boca hace cada pedazo, brother, lamentablemente. ¿Eh? ¿Pero vos le hizo goles a todo? ¿Le hizo goles a Racing? No, a mí me gusta. Yo lo banco, a mí me gusta. El tema es que es lo que te digo. Yo no sé si al técnico le gusta. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Y te pregunto, Fabri, no quiero tirarte de la mala, pero con este equipo de sancionados que tiene Uruguay, Uruguay, para vos, ¿mete miedo igual? Y Uruguay está obligado a ganar estos dos partidos, sin duda. ¿Contra quiénes juegan? Paraguay. Obligado. Y Venezuela. Uruguay es una selección grande. Uruguay es una selección grande. ¿Pero qué estamos hablando? Uruguay es una selección grande. Le tienen que ganar a Paraguay. A Paraguay se cae a pedazos. Le tienen que ganar. Y Venezuela, que viene a grandad, que yo la quiero mucho a la selección. Venezuela, que la respeto también. Creo que también tiene que ganar Uruguay por historia. La tienen que pasar por arriba las dos. ¿Qué querés que te diga? Sí, pero a ver, los precedentes no vienen siendo así. Fuera de Montevideo, no nos ganan hace más de 10 años, más o menos. Y con medio equipo titular fuera, yo creo que... A ver, obviamente, como es Uruguay, puede ser que esté obligado. Pero no quiere decir que van a ganar porque sí. O porque son Uruguay. Pero a ver, siempre te ganamos. No sé, las estadísticas, no sé qué era. Bueno, pero sí, vamos. Mira los números. Pero si te acabo de decir que hace 10 años no nos ganan. ¿Y qué sacaron empate? ¿Qué empatamos? ¿Qué pasó? Bueno, les ganamos, empatamos. Ah, bueno, ah, ah. Ah, bueno, pero la Super Uruguay que le va a pasar por encima a Venezuela, no creo. Lo veremos. Tenga en cuenta que Maturín es un fortín para los venezolanos desde 2010 y no pierden en Maturín. O sea, cuidado. Aparte, Juan, ¿sabes lo que pasa, amigo? Porque, le voy a explicar algo, Rafa, porque quizás te falta respeto al amigo Fabri porque ahora está en modo Copa Oro, ¿viste? Entonces habla de selecciones modo Copa Oro, habla de Nicaragua. Selecciones grandes, selecciones grandes. Piensa que le van a España, a Francia, amigo. Canadá eliminó a Perú, eliminó a Chile y eliminó a Venezuela. Así que más respeto con Canadá y la CONCACAF. ¿Y a quién eliminó México, amigo? México, yo tiene nuevo técnico. México ya está. Mira, a mí ni se vengan a burlar de mí porque yo estoy clasificado, mijos. Ninguno de ustedes está ahí. Yo ya estoy clasificado. Yo ya estoy en el Mundial. Bueno, pero ahora vamos a hablar de México, Mike. No te saltes. Vas a hablar de México. Pero aún así, aún así vamos a ver para qué está México, ¿eh? ¿Para qué está México y no está en el Mundial? Porque hay que ver si va a pelearlo. Quizás va a prestar la casa, como hace siempre. Te hago una pregunta, Mike. Dado que es un debate este de eliminatorias y hablamos siempre de rivales, no sé, Perú contra Paraguay, Chile contra así. En este caso, para vos, México, te voy a hacer una pregunta, un ping-pong rápido, ¿eh? Rápido, gana o pierde. Tenés que responder fácil, ¿eh? La respuesta. México hoy contra Perú. Gana. ¿Contra Paraguay? Gana. ¿Contra Uruguay? Como está ahorita empata. Dale, Mike. Déjate de joder, Mike. Déjate de joder, Mike. A ver. No tiene la mitad de su equipo, papi. La mitad de su equipo está suspendido. Van a jugar con los pendejos que están en el América ahorita. Vas a jugar con Brian Rodríguez. Entonces, ok. Pero cómo está. Hizo un gol hace poco. Hizo un gol hace poquito. No, es un muerto ese pendejo. Yo lo veo cada fin de semana. No se les vende humo. Ecuador le gano. Colombia. Empato. Pero no pudiste. Chile le gano. Pero no pudiste. Que has eliminado por no ganarme. Empatamos, papi. Yo no sé de qué estás hablando. Pero te eliminamos o no. Pero te eliminamos. Afuerita te quedaste. Afuerita con la cola en estas piernas. Pero no nos eliminaron ustedes. Ustedes no nos eliminaron. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ustedes no nos eliminaron. O un empate bajaba. No pudiste meter un gol a una selección tan pequeño como el Ecuador. Imagínate. En todo caso, que venga Rafa a pararse de culo porque ese güey sí nos ganó. Pero que el Ecuador estuvo colgado. Que estuvo colgado 90 minutos. No necesitaba nada más. Mística, Mike. Mística, Mike. Eso se llama cabeza. Se llama cabeza. Se llama cabeza. Si Ecuador pudiera meter cuatro por tres, lo hubiera hecho. Ecuador estaba orinado de miedo. Cuando vio la playera verde, dijo. ¿Por qué con miedo? Mamá, qué miedo tengo. Jugaste con miedo contra México. No se hagan. ¿Qué hubo con miedo si después la gente era y tuvimos pelea? No, no, no. No es importante. Lle a México. Yo les voy a ser sincero. Yo. A ver, Rafa. En la Copa América yo, 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 yo estaba con el chiste de que México y tal, pero México jugó mejor que Ecuador. Jugó mejor que Ecuador ese partido. O sea, tuvo que ganarlo. Le hicimos un paseo. Le hicimos un paseo. No, 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 no. Ah, pero la fe de todo traición es yéndote con México, por favor. Pero Mike, pero Mike luego, pero Mike luego cuando el Madrid le hace lo mismo al City, mística, ¿sí o no? Pero Mike luego cuando el Madrid le hace lo mismo al City, mística. Doble vara, doble vara, muy bien. Doble vara. El Madrid siendo el más grande, sincera atrás, mística, ¿sí o no? Ahí sí. ¿Y quién pasó en Madrid? Ya está. No sé de qué me están hablando. Cero, 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 cero. Quedaron espantados, colgados del este. Pero bueno. Vamos ahora con Rafa, que esta selección de Venezuela que está muy bien. ¿Es algo ahí para contar? Bueno, hay varias cositas futbolísticas, extrafutbolísticas, pero vamos a comenzar que el grupo completo ya está en Buenos Aires entrenando, preparándose para el partido contra Bolivia. La minotita está enfocada. El Bocha Batista recién dio una entrevista en ESPN diciendo que con 18 o 20 puntos ya más o menos estaban a repechaje, por lo menos. Ya estaban en la pelea para ir realmente al Mundial. Saben que Venezuela no ha ido al Mundial. Y enfocados en 6 de 6. Sinceramente creo que hay muchas chances de que esto suceda. Primero por el mal momento de Bolivia futbolísticamente hablando. Que ya vamos allá con el tema de la altura, que eso sí es un factor bastante determinante. Y con que Uruguay tiene medio plantel o bueno, medio once titular sancionado. Y de paso va a ser en Maturín. Entonces yo creo que tenemos bastantes chances de ganar. Ahora bien, una baja sensible. Yangel Herrera. Se cayó Yangel Herrera a último momento. Uruguay pierde, pierde por venir. Yo también creo que pierde. Cállate hijo, cállate la boca, cállate la boca hijo, cállate la boca. Están todos con Paraguay, ¿eh? Se bajó Yangel Herrera por lesión. Ya venía desgastado de la Copa América, de la temporada que tuvo con el Girona. Siempre tiene lesiones. Cada tres partidos se lesiona y bueno. Pero sinceramente te voy a decir algo. Para los que lo ven desde afuera quizás hubo bajadura. Y sí, es un jugador muy importante. Pero no ha sido trascendental. En la Vinotinto no ha sido diferencial. Por decirlo así que no tiene un reemplazo. O sea, se siente que hay mucho reemplazo para él. No ha sido ese jugador que sí ha sido en el club como tal y no ha demostrado ese nivel. En tantos años que tiene jugando en la selección no tiene un partido de nueve puntos, por ejemplo. Un partido de diez puntos. O un partido que uno diga que es consagratorio como por ejemplo el de Soteldo contra Chile con perdón de Quintana. Entonces, bueno, o sea, ya un tipo con estos galones yo creo que se le tiene que pedir más. Y que a día de hoy su baja no represente algo, una catástrofe habla mucho de eso. Pues yo te digo algo. Para mí vos te están subestimando mucho la altura. Que ahora Ricky la puede enfrentar más que yo. Pero yo siento que la altura es muy complicado. O sea, la gente cree que es fácil ganar en la altura. Y para mí si Venezuela llega a ganar quizás gana uno a cero. O sea, no veo una posibilidad. Y aparte encima que Bolivia te vacuna en la altura. No es que no ataca. Saben patear a la pelota, saben cómo patear con esa altura rara. Que la pelota va con un misil que no se mueve, es rara. Entonces, guarda, es difícil ganar ahí, boludo. No, no, y bueno, de paso. Pero con todo respeto a Ricky, para mí Bolivia está mal hace 20 años, boludo, no es que está mal ahora. O sea, está mal hace mucho tiempo. Entonces, creer que porque esta Bolivia no es la mejor le vas a ganar, no, no sé, eh. No, mira, y te digo. Defiéndete Ricky. Exacto, eso te iba a decir. El estadio de ahora es mucho más alto. El Alto. Estadio El Alto. Juegan en el estadio del Always Ready, que ha estado últimamente en Copa Libertadores. De hecho, hay una controversia, ¿no? Aquí, porque el mítico estadio siempre fue el Hernando Siles y mucha gente todavía en desacuerdo que se cambie la sede. Pero obviamente, el Always Ready es el equipo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, como el técnico ahora es boliviano y un supuesto proceso de renovación, quieren llevar supuestamente a Bolivia a todas las ciudades y eso es mentira porque no la van a llevar. Yo vivo en el lado del Llano de Bolivia y nunca van a traer la selección a Santa Cruz Bolivia porque es el Llano, o sea, es a nivel del mar igual que ustedes, digamos. No, pierden ventaja, pierden esa ventaja que tienen por el país, exactamente. Pero yo hago una pregunta, Ricky, este partido donde van a jugar ahora contra Venezuela. Pero dijo nivel del mar, perdón, dijo nivel del mar. ¿Cuál mar? Sí, exacto, ¿cuál mar? Pero ya no. Se autodomó, se autodomó, se autodomó. ¿A dónde estás viviendo, amigo? ¿De este país? No seas malo, boludo, pero se entendió perfectamente, Ricky, pero escuchame. La altura del estadio, Ricky, ¿es más alto este estadio que el anterior que el de los Siles? Sí, sí, son 600 metros. ¿De las nubes juegan, boludo? Mil metros, más o menos, es, creo. A tres cuadras de la luna. De hecho, de 3.000. De hecho, yo creo que si fracasamos en este estadio. si 4.000 y algo, era el Hernando Lucilio. Si fracasa la luna, se va a jugar a la luna el próximo partido. De hecho, yo creo que la federación boliviana si fracasa en este estadio van a construir una de las nubes, yo creo que no. Sí, porque los rivales tienen que jugar con respiradoras. Supuestamente en Bolivia hay una renovación de jugadores porque la convocatoria está así, o sea, han convocado muchos jóvenes, o sea, de hecho, muchos que ustedes han visto ya normalmente en Bolivia no van a estar en esta convocatoria. Supuestamente, los resultados no importan, ¿no? O sea, el perder con Venezuela no importaría, pero la han llevado a la selección más alta, más alta, mejor dicho, a ese estadio por el hecho de que sí o sí quieren ganar la Venezuela y Venezuela siempre le ha ido mal en la altura. De hecho, una sola vez nomás creo que no ganó en La Paz. Una sola vez. En un partido súper raro que Bolivia lo dominó todo y que Martín erró un penal, me acuerdo, pero nos ganaron ese partido una sola vez. Obviamente, Venezuela ahorita es, a ver, Venezuela es la carnada para decir estamos bien, estamos en renovación, no pasó nada en la Copa América, Bolivia está por buen camino, ¿me entiendes? pero no va a cambiar, o sea, el convocar jóvenes a la selección, la selección no te forma jugadores, la selección se conforma con los mejores de tu país, o sea, de los mejores jugolistas. Y los mejores, los mejores están convocados, los mejores. Te digo, sinceramente, están llevando a un chico del Santos que juega en la Sub-20, el Santos nunca debutó en primera y lo llevan, o sea, obviamente dicen que es para que se fogue viendo cómo es la selección porque el chico es capitán en la Sub-20, pero creo que el jugador tiene etapas, o sea, tiene que primero formarse. Acá te voy a corregir, Ricky, Macherano, Macherano, debutó primero en Argentina que en River. Macherano debutó primero en Argentina con Bielsa que en River, River Plate. O sea, debutó primero en selección que en clubes, por ejemplo, Macherano. Guasaila también en Chile, Guasaila igual le pasó lo mismo en Chile. Por eso te digo, si el chabón es crack, quizás es muy bueno, boludo, ¿qué querés que te diga? Pero que te digas, Ricky, que esa mentalidad de bueno hay que intentar, no, le tiene que ganar a Venezuela, Bolivia tiene que ir al Mundial, boludo, ¿qué es esa mentalidad? De hecho, yo te digo, de hecho, yo estoy convencido que le vamos a ganar a Venezuela y si es posible le vamos a hacer tres o cuatro. Enrique, muy bien Enrique. Ahí está tirando un fantasma. Enrique, no, venezolano, venezolano. Factos. No, no, Vamos a tomar la leche en la altura, venezolano. Lo despertaste, lo despertaste. Mira, Venezuela físicamente no es una selección que le sobre mucho. A Venezuela no le sobra nada físicamente. Sí, pasó de 0 a 200. Y en la altura, Venezuela no puede jugar de tú a tú contra Bolivia, no puede, porque físicamente no va a dar. Para mí, para mí, sí, exacto, para mí, los únicos que saben jugar ahí son ellos. Entonces, no pueden jugar de tú a tú. Ahora, Venezuela si gana va a ser por uno o dos goles, como mucho, como mucho, y jugando así, si es que gana, es lo que estoy diciendo. Yo no sé si vamos a ganar, pero yo creo que Venezuela por fútbol puede. Está mucho mejor que Bolivia y fuera de la paz siempre les hacemos cuatro o cinco goles. Eso ahora. Lo pueden revisar. Pero para el venezolano, es más difícil enfrentar a Bolivia en la paz o a México como América. A Bolivia en la paz. Ya todo ridículo, ya que hay, a Bolivia en la paz. México no nos gana en Copa América. Esto ya va más de 10 años. No nos habían ganado un partido en toda su existencia. Nos ganan uno y ahora viene... Porque no nos enfrentamos. Nunca nos enfrentamos. Claro que sí. Pero si nunca nos enfrentamos, como cinco veces nos hemos enfrentado. Con qué cara. Ustedes nos habían ganado uno o dos por ahí. Un partido en toda su vida. En toda su vida nos habían ganado uno. Y ahora resulta que hoy es más difícil. Más difícil. Nada, hombre. Es más difícil. En 2016 no nos ganaste. Ahorita tampoco. En Copa América no nos ganan. Nunca nos habían ganado un partido. Nunca en su vida nos habían ganado un partido. Nos ganan uno y ahora sienten que fue la misma mesa que México. Eso es estadística fantasma. Bolivia tiene más títulos que ustedes. Bolivia tiene más títulos que ustedes. ¿De qué están hablando? Facto. Bueno, Bolivia tiene una Copa América. México no. Es verdad. Facto. ¿Qué quiere decir, Fabri? Sí, no, pero esto es una pregunta seria. ¿No debería estar prohibido jugar a tanta altura? Yo creo que sí. Para mí sí, ¿eh? Yo te digo qué es lo que pasa. Puede causar problemas, amigo. Puede causar muchos problemas. Una pregunta, pero eso es en serio. No sé qué te causa. Yo nunca fui a la generalidad. Si son malos jugando fútbol son malos. ¿Por qué tienen que tener tanta altura? No. O sea, para mí es parte de la eliminatoria y parte del show futbolístico que cada uno juegue en su país con las condiciones de su país. Pero una cosa es jugar en su país y otra cosa es buscar la superficie más alta. Otra cosa es buscar la superficie más alta. Estados Unidos juega contra México. Yo me voy a coger partidos. Ahora México pierde con Estados Unidos. México hubo una época, aunque la gente no sepa, que México juega bien al fútbol. Y me acuerdo que Estados Unidos, que puede corregir Mike si me equivoco, México tenía que ir a Estados Unidos a jugar o Canadá y se cagaban de frío los mexicanos, boludo. Se les congelaba la camiseta. Los canadienses nos llevaban a la nieve. ¿Te acordás? Me llevan a la nieve. Y bueno, boludo. Bolivia la pregunta es ¿corre riego la salud deportista a jugar a la altura? La nieve no se compara. Sí, o sea, es otra cosa. A ver, por ejemplo, los argentinos te llevan a jugar a sus estadios de mierda, entonces uno también se tiene que adaptar a ese tipo de cosas. Pero no es algo que afecte a la salud. Jugar a la altura sí te afecta. Claro, una cosa, si hace frío, si de repente te puedes abrigar un poquito, pero no poder respirar en la altura es otra cosa. No, ¿qué abriga? ¿Qué abriga César? Yo vi un video de un mexicano que sacaba la reñera, literal, la tiraba al piso y se congelaba, amigo. Todo frío, terrible. por lo menos atrás. Pero bueno, son diferentes condiciones. En el estadio de Boca quizá te entierras un vidrio que hay en el suelo, pero de ahí en fuera no te puede pasar otra cosa. La otra es la maña larga térmica. El Montaño es la maña larga térmica. Es la maña larga térmica. para, yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que debería ser así? ¿Que se sorprende la altura? No. Sí, sí, sí. Porque cobran, cobran. Sí, sí, sí. Pasa que los lenguajes son de vidrio, por eso. Se queja del calor, se queja de altitud, se queja de todo, hermano. pero esto es en serio. Conte lo que ha pasado en este último momento con los jugadores y todo. Yo a mí me gustaría preguntarle a un futbolista si de verdad lo sufre. No, hablando en serio, pero ahora el Tite con Bolívar con el Flamengo casi tuvo un paro cardíaco. Fue para un hospital por causa de altitud. Ahí está. Es que solo falta que pase una tragedia para que dejen la tontería de estar llevándolo por allá a los jugadores. Es peligroso. Los jugadores de Bolívar están acostumbrados. Otra cosa son otros jugadores que no están acostumbrados con altitud. Pero siempre se ha sido así. En Quito es complicado. Me imagino a esa altura. Imagínate. Si en Quito es complicado. Yo digo a Quito y jugo a su vez complicado. A ver, Riqui. Yo le pregunto a Quintana que es el que siempre nos gana en La Paz. O sea, ¿qué hace el jugador chileno que siempre viene y saca victoria a la altura? No es el tema de victoria porque Brasil también ganó última vez. La última eliminatoria ganó en La Paz de 4 a 1. Habitualmente le va muy bien a Chile. Tiene muy pocas derrotas allá. ¿Qué hace? No tengo idea. Si hay una preparación muchas veces en Calama que también hay altura acá en Chile. Pero yo creo que es más un tema de puesta en escena. Un tema de que se sienten que a lo mejor son superiores a los jugadores de Bolivia y por eso saben que tienen que ganar pero yo creo que va por ahí en realidad. Es que yo creo que lo de Bolivia en La Paz o en la altura antes sí, era un 14 y allá sacaban puntos pero últimamente todo el mundo va allá y saca puntos. Es que de verdad sí, me parece que aprendieron a jugar en altitudes. Por lo menos Brasil y Argentina tienen sacado puntos y victorias allá. Ya no jugamos seis igual nosotros. Por ejemplo, Copa Libertadores toda su vida jugaba Bolívar y Strong en la altura y nunca han salido campeones, ¿me entendés? No es determinante en la altura. O sea, si bien afecta, digamos, pero yo me acuerdo siendo de Boca, siendo objetivo, bueno, te estoy diciendo la verdad, yo me acuerdo que hubo una época en la Líberga de Michelis que ganaban todos los partidos. Fue una de Strong de Bolivia, los agarró, no me acuerdo el nombre del delantero de Bolivia, o sea, de Strong le clavó dos, literalmente Nacho Fernández salió de cambio que no se estaba ahogando en el partido, se comió un baile terrible River, no agarraba la pelota contra Strong entonces después fue contra Fluminense de local y le meto tres, amigo. Inter ganó, Inter ganó de una alza de Bolívar, Inter ganó. Inter también, con gol de Valencia ganó, ¿no? El tema es que los equipos bolivianos nos hacen fuerte de visita y ahí se marca la diferencia de estas llaves, ganan de local, pero de visita donde no pueden. Yo te digo, el entrenamiento físico es diferente ahora, sobre todo. Es una mentira, le hace mucho daño al fútbol boliviano. No, para vos decir que es mentira la altura, o sea, ¿a qué te pico que es mentira? Yo no creo que es mentira, pero yo creo que si ya el nivel futbolístico ya es muy disparejo, ya no es un factor, me explico. No, pero es que también es una diferencia ya, que los entrenamientos físicos los entrenamientos físicos son mejores ahora, con esas máscaras que hacen presucisión o algo así. Es mucho más fácil de tener así. ¿Qué sentís, Ricky? La verdad, explícame qué se siente la altura. Vos fuiste, ¿no? Ha sido. Yo fui al partido con Chile, ¿sabes? Cuando perdimos 3 a 2 y había llovido muchísimo. Mirá, yo llegué, incluso fui al estadio que quería conocer al estadio que van a jugar ahora a Venezuela con Bolivia y me fui, o sea, me fui a desafiarla honestamente, o sea, me fui y tiré un trotecito por ahí porque es súper alto subiendo, digamos. Pero yo te digo que a mí, en lo personal, no me afectó a esa hora que yo llegué que fue tipo 10 de la mañana. ¿Sabes cuánto me afectó la altura? Cuando cayó el frío, tipo 7 y media de la noche. Yo me mareé y me sentí un poco que tuve que tomar una pastilla para que me pase, sentarme un rato, pero en ese momento a mí no me afectó nada. Por eso es que dicen que tenés que ir, por ejemplo, justamente al día del partido y estar ahí un rato y irte, digamos. Creo que eso es lo que hacen todos los equipos. Imagínate, imagínate corriendo al más alto nivel competitivo. Pero podemos considerar que Uruguay ahora con todas esas bajas es un equipo tipo estilo Bolivia, ¿no? Venezuela, no sé. Bolivia, no. Cuidado con Ricky. Yo hablo de un hermano porque... Venezuela mejor igual. Menos mal que nos enfrentamos contra Paraguay y Venezuela, porque capaz que si nos enfrentamos contra un equipo más difícil, iba a estar complicado. Yo no te digo que no. Yo creo que Venezuela ganas. Yo creo que... Venezuela ganas de Uruguay, ¿eh, gente? Presta atención, graba ese clip. O sea que estás menospreciando. Estás menospreciando. No hay un derraternita mejor. Yo no estoy me despreciando porque cuando empezamos los debates a hablar de la eliminatoria, yo creo que fui el único que dije que Venezuela iba a clasificar a la eliminatoria. Yo también. No, ahora aparecen todos como con Malfi. Ahora todos levantan la mano. Ahora todos. Ahora todos aparecen. Pero yo fui que Venezuela, dije que Venezuela iba a clasificar a la eliminatoria. No, cobra, vos dijiste que no iba a Venezuela. Sí, no iba a Colombia. No, no, vos dijiste a Venezuela también. Dijo Venezuela, la cobra. Dijo Venezuela, yo lo vi. Venezuela dijo. Dije que iba a Bolivia. Ah, con ahí. Fimos pocos que apoye a Venezuela, pero obvio que sin demenecer, para mí, prefiero hoy jugar a Venezuela y no jugarle a una Argentina y no jugarle, hecho que sea, a un Colombia. Obviamente que sí. Bueno, Fabri, para esta doble fecha no hay un jugador mejor que Salomón Rondón en Uruguay, ahorita. Con los sancionados. Salomón Roto. No, Valverde con una pierna, es mejor, amigo. No, pero te hablo de delanteros, pues. No hay uno. ¿De delanteros? Bueno, veremos. No hay uno. Salomón Roto. Salomón Roto. ¿Y cuál es el mejor contra Venezuela? Merentiel es mejor. Juegos contra usted no va. De nueve, nueve. Merentiel. Nueve de... No hay otra, no te queda otra. Pasa que Merentiel es ya, hermano. Cuando Merentiel es en... Debutar en la selección sería Merentiel también. Hay que ver cómo le queda la camiseta. Amigo, jugó en Boca, le rompió, jugó en Boca, flaco. ¿Qué jugadores son? Uruguay, no Boca. Uruguay mucho más que Boca, bro. Uruguay mucho más que Boca, Uruguay. Cuando se enfrentaron River y Boca, Salo contra Merentiel, ¿quién ganó? Merentiel, pero no, ganó Rondón, ganó Rondón, pero literalmente el gol que fue Rondón pateó y le pegó en el culo a Sopérez, boludo. Fue gol. O algo así, no sé si fue Sopérez. No, pateó eso y le pegó en el culo a Salomón. Eso, le pegó en el culo a Salomón, amigos, increíble. Pero, a ver, más allá de eso, para, para, Fabri, para, porque no me gusta porque vos hablas subís TikToks mucho de Peñarol, Nacional, tremendo. Ahora, y no, quiero que Merentiel, le ves si Juan Boca, ¿cómo? Pará, flaco, Juan Boca, ¿entendés? O sea, lo más alto que hay. En el paradigma sudamericano, Boca es lo más alto. En el paradigma mundial, Uruguay es cuatro de copa, es sexto, quinto lugar. No, a ver, en la actualidad, River es mucho más que Boca. Mi respeto se hace a Boca porque yo me crié con el Boca de Bianchi y sin duda a mí me gusta más Boca que River. Pero este Boca no asusta a nadie, la realidad, está Cavani, está Merentiel. Lo respeto, no puedo. De verdad, también fui acostumbrado con Boca que le daba miedo también y hoy van a la bombonera y no le causa nada. Boca hoy clasifica a la misma competencia que Rayo Zuliano, la sudamericana. Queda igual. Vamos a ver si va a la próxima Libertadores, vamos a ver qué pasa si River no gana a la Libertadores. No la van a ganar, no la van a ganar. No la van a ganar. Vamos con lo con Quintana, vamos con lo colo. Vamos con lo colo. Vamos con lo colo. Cuidado con Muñeco, cuidado con Muñeco Gallardo. Vamos, Almirón. Vamos, vamos a mi club, vamos a mi club, amigo, locura. A ver, quiero hacer una pregunta primero, que cada uno que se la juegue porque esto necesita clip, por eso no quiero nada de tibieza, no quiero, tengo que pensar, dame tiempo, chicos, acá no hay que pensar nada. No quiero tibios, no quiero tibios como Fabri, como Fabri Uruguay. Así que quiero que se la jueguen. Como los dos. Como los dos, como todos. Uruguay provocadora. Uruguay que no sabes perder. Último partido, último partido del mejor nueve de la historia del fútbol. Luis Suárez va a ganar 2 a 0 de local contra Paraguay y va a visitar a mi segunda selección Venezuela y le vamos a ganar 1 a 0. Moja Suárez. Todo apunta que sí, todo apunta que sí. Mojala Luis, Mojala Luchito. Se lo merece, se lo merece. Sería 70 goles, no para Suárez porque tiene 69 ganar en Uruguay, ¿no? Se lo merece ese goleador histórico de la selección Uruguayo. Claro, será 70. Mira, perdón que te interrumpa Fabri, ¿por qué no juega contra Venezuela, por ejemplo? Que juegue ese y se va. La verdad que es raro, es raro lo de Luis Suárez. Está retirado, ya está retirado, ya no sirve, ya está. Se está hablando lo que tenía que dar. Habla muchas cosas, también se está hablando que no estaba muy conforme con el técnico, yo qué sé, no sé. No, pero es muy raro, o sea, él prácticamente aprovecha para retirarse ahora porque juegan de local, ¿por qué no el combo? Porque sabe que va a perder, por eso está tirando. Aparte que no tiene delantero, no tiene nueve, debería jugar contra Venezuela sin Darwin, por ejemplo. Es raro, igual no le duele. Mejor para nosotros. Abandono a Uruguayo, ningún Uruguayo le puede decir nada. Está abandonando un barco, está abandonando un barco. Ningún Uruguayo le puede decir hay, tiene que ser un agradecido de por vida al mejor nueve de la selección Uruguaya, sin duda. Bueno, pero el último partido, Suárez hizo un doblete contra el Chicago Fire, bueno, es el rival que tiene, creen que juegan ahí, pero hizo un doblete, o sea. Obvio, es el goleador a la MLS. Está vigente todavía. O sea, tiene ganas de hacer goles, pero bueno, Suárez decide colgar los botines ahora. En la Copa América también en el tercer puesto hizo gol. ¿Lo salvó? Sí. Siempre salvó a Uruguay Luis Suárez, que el uruguayo, yo puedo entender a otros que le den palora, que el uruguayo hable mal del mejor futbolista de la historia de Uruguay, me parece. Pero le pegan, hay uruguayos que le pegan. Lamentablemente sí. Oye, Fabio, hay una duda, el mejor futbolista de la historia de Uruguay en una selección donde tienen cuatro mundiales no ganó nada. Ganó Copa América. Es Nazazi el mejor jugador de Uruguay. Es mi duda. Salió campeón de América y nos robaron en ese mundial que Uruguay si se enfrentaba a España. Nazazi, el mejor jugador de Uruguay hacía mil años atrás. Por arriba del gordo Ronaldo. Mike, ¿no te hace una pregunta a vos de eliminatoria específicamente de quién gana a quién? Si no, quiero que vayas fuerte y al medio, Mike. ¿Qué tres países para vos no van al mundial? Al mundial no va Paraguay, al mundial no va Bolivia y al mundial no va Perú. Puta madre. Basado, Mike. Basado, Mike. Pero, pero al mundial, carajo. Bueno, quiero dejar algo claro. Quiero dejar algo claro. Que deben de dar gracias todos ustedes de que no estamos allá abajo, de que no se tienen que pelear un boleto con México porque muchos de ustedes no irían al mundial. Muchos de ustedes si de por sí tienen pocas probabilidades si México estuviera ahí abajo, tendrían todavía menos. Pero es que lo viene a América y queda eliminado. A todos quiero recordarles. A Paraguay, que el último partido oficial le metimos seis. A Perú, que en partidos oficiales le hemos ganado más. Ecuador no existe. No tiene ni un partido. ¿Estamos hablando de actualidad o pasado? Colombia tampoco. ¿Actualidad o pasado? ¿Actualidad o pasado? México no está jugando... Hasta Catar te gana. Hasta Catar te gana. Así que no es... A Chile le tenemos también partidos ganados. La Venezuela nos ha ganado una vez en la vida. Bolivia también. Conmigo no. Somos papás de todos los que están aquí quitando a Fabri. Es mentira. Conmigo no, papi. Conmigo no, papi. Y quitando a Argentina. Conmigo no. Yo tampoco. Conmigo no. No, no, no. Mentira. Partidos completos. Somos sus padres. Sus papás absolutos. Ah, bueno, ven a revisar el historial si no me creen. Che, Mike. Revíselo, Mike. Revíselo. Pero yo... Mike, yo te envío. En ese grupo no hablan. Revíselo el historial en Colombia. Revíselo el historial en Colombia. Revíselo. Revíselo cuando quiera porque revíselo porque es la más importante que tenemos que la ganamos que fue la final. Ah, la más importante. Yo dije en el historial. Yo dije... Ah, la más importante. Te ganó Honduras. Te ganó Honduras en la Copa América. Deje hablar. Deje hablar. No, Honduras no fue. Copa América, ¿no? En tu Copa Oro, en tu Copa Oro te eliminamos. Uruguay. En tu propia... Fue Uruguay. En tu Copa Oro te eliminamos. ¿Qué cosa es la Copa Oro? Y en partidos oficiales te hemos ganado más nosotros que vos a nosotros. Yo dije partidos completos. Exacto. Ustedes solo ganan sumando los amistosos y eso pronto se les acaba. Tres veces. Tres veces fue Colombia. Copa Oro no ganó ni una. Tres veces. Pero Mike, tengo una pregunta. Copa Oro no pudo. Mike, ¿qué te lo veías? En tu propia Copa y llegamos a la final. Pero Mike, tengo una pregunta. Si en 20-30... Tienes otra oportunidad. Mike, si en 20-30... Ni una me ganaste. Si en 20-30, Mike, se da la posibilidad de que el hincha pueda decir, el hincha mexicano, si México va al Mundial a través de CONCACAF o de CONMEBOL, ¿qué dice Mike Máquina del Mal? En CONCACAF, ¿yo por qué quiero ir a jugar al inframundo donde te llevan a jugar a 400 metros en el nivel del mar? ¿Por qué no clasificaría si era CONMEBOL? Yo quiero jugar en los estadios chidos de Estados Unidos... Yo quiero clasificarme sin 20-30, yo quiero clasificarme sin jugar. Yo quiero ir a jugar a Venezuela, yo para qué quiero ir a jugar a 4.000 metros en el mar del mar. El más repetido con el mundo que es el estadio Azteca. Yo quiero ir a jugar al estadio húmedo de Colombia. Agradece que eres invitado a la Copa América, por favor. en el primer mundo. Yo estoy en primer mundo acá, yo quiero jugar en el primer mundo. ¿México es primer mundo? No, pero Estados Unidos sí, ahí quiero jugar yo. Ahí quiero jugar yo. Pero a Colombia te encanta venir, a Colombia te encanta venir por las mujeres. Ah, qué rico Colombia, qué real. Por favor, por favor. Ahí sí son campeones del mundo, mijos, ahí sí son campeones del mundo, en eso sí. Yo pregunto algo. ¿Qué, Fabri? México clasificaba en el Mundial de 2014 en Conmebol. Yo creo que no. No, no sé. Yo creo que no. O sea, bueno, pará, puede ser que es igual, porque no estaba Brasil, ¿eh? No, pero estaban duras esas selecciones si Uruguay fue repechaje. Uruguay fue repechaje, pasó Argentina, Chile, Colombia. ¿Y qué nos falta? Me falta una, o me estoy equivocando. Claro, Argentina. Venezuela, Chile, Chile, Ahí está Chile, correcto. Sí, pero igual, ¿te parece? Yo no tengo, Mikey, 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 Rafa. Venezuela 2, Bolivia 0, y Venezuela 1, 0, Uruguay. 6 de 6. Estás, factos, factos. Estás muy creído, yo te quiero, venezolano. No, hombre, no es creído. No es creído, no es creído. No es creído, pero ¿por qué Venezuela no tiene argumentos? Porque yo soy venezolano, yo tengo que decir que vamos a perder. Así. No, no, está bien, pero donde las papas quemen, ojo con Chile, que no te vas a dejar afuera, tened cuidado. Ojo ahí, ojo ahí. Yo estoy apostando al mal momento de Bolivia, que ya no es un forte in la paz, y estoy apostando a los cinco titulares que no tiene Uruguay. Yo creo que es lógico. La verdad es que sí. Y bueno, y aparte te dije, un a cero, tampoco es cuatro a cero, ¿no? Que puede ser también, pero no. No es para nada, loco. Yo creo que no es loco. Aguante Chile, aguante Chile, que te deja fuera de Uruguay. Vas a ver. Fabri, vas a ver. Ricky, predicciones los partidos de Bolivia. Bueno, Rafa, está muy creído, como dicen los demás, Pero yo creo que para hacer bola hay que llegar al otro arco y no creo que Venezuela llegue. Si lo hace de arco a arco puede ser, pero el que no, yo creo que Bolivia gana. Una máscara de oxígeno es difícil llegar. Es que la apuesta de Bolivia es matada a los jugadores de Venezuela. O sea, realmente es matarlos. Ya veo. 2-0. Oca. ¿Y el segundo partido? Y bueno, Blampe ya sabe qué es hacer partidos en Chile, así que vamos por el 0-0. Espera, acá Mike se la bancó. Acá Mike se la bancó. Entonces le dijeron jugar en Comebol y Mike dijo no gracias, prefiero con Cacaf. Pero tengo que hacer una pregunta porque me la dejó picando. Querido Fabri de Ecuador, hoy en día sale la posibilidad de que Ecuador juegue con Cacaf para ir al Mundial. ¿Sí o no? No. En este siglo soy la cuarta selección que más ha ido al Mundial por algo. Estoy peleándole, prefiero pelear que me regalen todo como a México. Copa de oro y todo lo que tiene. Muy bien. Muy bien. ¿Juan? Ni loco. Alex. Háganse pendejos, miren, cuando estén eliminados van a estar diciendo ay, mamita, quisiera estar en Con Cacaf, ¿por qué no estoy jugando? Pero eliminados peleando y jugando, no regalado todo, gracias a Dios. Todo el mundo quiere ir al Mundial, eso de no existen las derrotas sonrosas, eso es una mentira que se inventa los equipos chicos. Factos, my fact. No, porque yo creo que... no le falles a alguien, ah, hombre, Rafa, no. Escuchá, pero escuchá lo que te voy a decir. No falta ninguno de 22, Rafa, no firmá, boludo. No, no, pero escúchame, yo creo que Venezuela está mejorando por el hecho de que sabe que tiene rivales fuertes. Si Venezuela va para la Conca-Caf, creo que no sería tanto el esfuerzo de un proyecto. ¿Cuántas selecciones hoy en día de Conca-Caf tienen un proyecto o van en ascenso, por ejemplo? Ninguna. Estados Unidos, Canadá. Canadá y Estados Unidos. A ver, Rafa, los únicos superiores. Si jugar en Conmebol te hiciera muy bueno, Bolivia ahorita sería Brasil. O sea, no me quiero admitir que con Conmebol te hace bueno. No, te hace bueno que los jugadores es un tema de falta de seriedad. Y ustedes también que le hacen al cuento. Ustedes también vienen tres partidos buenos jugando de eliminatorios y ya siente que son un... Nosotros nos empezamos a tomar el fútbol en serio en el 2011, más o menos. Ahí, por ahí fue que nos tomamos el fútbol en serio. Y ha venido dando un crecimiento. Pero Bolivia, no sé qué le pasó de hace un año para acá. O sea, ¿cómo lo firmas? O sea, prefieres no ir a ningún Mundial que ir a con Cacá. Ah, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Si me dices que no voy más, está bien. Pero escúchame, si vos me lo decís, bueno, pero ya hoy no te lo firmo porque si fuera desde antes, bueno, puede ser, pero ahora, ¿para qué? Pero para Rafa, porque estás pensando... Todavía no estás, todavía no estás en el Mundial, ¿eh? No, pero para Rafa. Ya sé, ¿qué grupo va a quedar? Está viendo qué grupo va a quedar del Mundial. Entiendo, Rafa, que está pensando en la actualidad de Venezuela que es verdad que es buena, es una selección importante, está en un buen nivel y que entiendo que puede jugar este Mundial. Pero Rafa, pensá en tus hijos en 30 años. ¿Van a ver a Venezuela en Mundiales? Yo estoy seguro que sí. Con este formato, sí. Ok, 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 ok. Está bien, está bien. Yo creo que sí. ¿Y Ricky? ¿Por qué no? Ricky, ¿firmás ir a con Agaf o te quedás en Conmebol, Ricky? Yo voy allá y me hago Brasil. ¡A huevo, Ricky! ¡Te veo, Ricky! Muy bien. La sensibilidad. Te vas con México allá. Para mí, ahora, actualizado, agosto 2024, o septiembre ya. Para mí, no van al Mundial Perú. Paraguay no va al Mundial para mí. Perdón, perdón. Bien cobra. Qué objetivo, César, vamos. Perdón, te lo juro que yo dije que para mí Chile va al Mundial, para mí Chile va al Mundial, para mí Chile va al Mundial. Y me duele decirlo, y eso que yo confié, desde la previa confié, espero, ojalá que igual vayan, amigo, porque me gustaría que vayan, pero para mí no va a Bolivia, boludo, no va a Bolivia. Rafa. Para mí no va a Bolivia, que vamos a ver qué pasa en el partido que viene, si nos sacan puntos, si le sacamos puntos, pero para mí no va a Bolivia, no va a Perú, no va a Perú, y no va a Paraguay. No, no va a Paraguay. Yo creo que Chile no se va a dar el lujo de quedar fuera con siete cupos, no creo. No creo. Y ya después de 12 años que no van, yo creo que Chile va. No, no subestime. Y con Gareca, güey, no, no creo. Entonces Perú, Bolivia y Paraguay, creo que son los que se quedan fuera. Yo quería decir algo, yo creo que si hay alguien aquí que sabe de no ir a Mundiales soy yo, ¿no? Y no duele quedarse fuera, no duele, o sea, tipo dos, tres fechas antes no duele. Ahora, lo que sí me dolió fue en el 2014 que tuvimos a esto, que quedó Uruguay para repechaje y nosotros quedamos a esto de eso. Entonces, eso sí duele. Estar cerca sí duele. Pero ¿cómo no duele? Para mí te tienen que doler. No duele porque, o sea, a ver, duele cuando pasa, pero ya después no. Es una diferencia. Fuera de broma. Es una diferencia de hierarquía también. Venezuela nunca fue para Mundial, entonces no sabe un peso de Mundial todavía. Rafa, con todo respeto, con todo respeto, evidentemente duele porque es muy diferente ir a Mundiales consecutivos, cuatro, y no ir de la nada a no conocer lo que es un Mundial, ¿verdad? Si vos clasificás ahora y después en las eliminatorias para el Mundial 2030 que va afuera, te va a doler muchísimo. Es verdad. No, no creo. Conociste la experiencia mundial. A César. A César. A César. Y la pierdes, te duele más. O sea, imagínate, un ecuatoriano no le duele no ganar un título porque nunca ha ganado ninguno. Nunca ha ganado nada. O sea, para ellos no les duele nada. No, no, yo lo que digo es que no duele tanto si uno se queda afuera ya con anticipación, pues que ya dos, tres fechas ya te quedaste afuera. En cambio, si estuviste cerca, sí duele, me explico. Ya va más allá a los Mundiales. Eso no pasó a nosotros para Rusia de 2018 justamente contra Venezuela. Le ganamos a Colombia de visitante, teníamos que ganar a Venezuela local y... Amigo ecuatoriano, eso duele, porque no duele una fecha. Al amigo ecuatoriano... Que no fuera Venezuela, de paso, eso sí duele. A Chile, ¿sabes? Sí, al amigo Fabri y Nicola... Porque Arturo Vidal sigue con los hijos acostaditos en la cama, que yo sepa Arturo Vidal. Al amigo Fabri y Nicola le digo, está bien que tu registro civil no funcione bien, pero tus matemáticas parece que tampoco están funcionando bien porque Chile quedó eliminado siempre al final, papito, no antes. ¿Y qué dijo Rafa? Que han eliminado una fecha antes, así que por favor... Pero quedó eliminado igual. No, pero tú sabes lo que es ir al Mundial y dejar de ir. Ese es el punto. lo sé. Ir al Mundial y dejar de ir. Yo lo sé. Yo lo sé. O sea, en la misma fecha quedó Chile eliminado. No, teníamos la opción de ir con... Perdimos con Uruguay y ya nos dejó sin chance Fabri y García. No, pero escuchamos en 2018, el Dejate pasar Marquinhos. A ver si ustedes sacaban empate e iban a acoso. A ver si sacó ahí. Ese relato fue muy malo, amigo, muy malo. Dejate pasar Marquinhos que te hace un gol en mi vida. Horrible. Horrible. Que te hace un gol, que te hace un gol, dejate pasar. Hasta nosotros nos da un poquito de cringe, de cringe, ¿cómo se dice? No, por eso digo, o sea, veremos ahora qué va a pasar. Pero bueno, pero a ver, César, ¿vos qué edad tenés, César? 29. Vos tenés 29 años, o sea, que la última vez que viste a Paraguay que fue en 2010 en la Copa del Mundo. 2010, así mismo. Una gran Paraguay igual, casualmente una gran Paraguay. 14 años. 15 años, 15 años tenía. Pensá que hubo un roviño ahí contra España, o sea, estaban casi en semis. Hubo jugadas discutidas. Le robaron, brother, le robaron. ¿No hubo un gol mal anulado? Un gol mal anulado y una repetición de un penal que Tacuara falló, pero debió cobrarse la repetición por invasión al área de los jugadores de España. Ah, es verdad, correcto. Y no solamente uno, invadieron dos, invadieron dos el área. Igual también hubo un penal también. Clarísimo, aparte. Igual también hubo un penal que hace justo Villar, no sé si fue a Javi Alonso. A Fabregas. A Fabregas fue. Que no lo cobraron ese, que no cobraron la repetición del penal. Había uno más y no lo repitieron. Sí, el gol anulado, el gol anulado para mí está mal anulado. Muy bien, muy bien. Pero bueno, veremos qué onda, veremos qué onda. El tema es que estamos hablando de mundiales y Mike como que no está cómodo, ¿viste? Le gusta más hablar de Copa Oro, como que hablamos de mundiales y no le va a ver. Yo ya estoy dentro del mundial, ¿de qué me están hablando? Siempre, siempre. Pero siempre va y se va a hacer la primera. ¿Ya está clasificado o qué va a hacer? Yo estoy en el mundial. Ya estoy en el mundial, ya está eliminado. Si es que juega contra la República Dominicana, contra Haití. Yo vengo aquí a la ciudad de Ambiente. A dar una mano, a dar una mano, a dar una mala gente. Hermano paraguayo, te acaba de ganar Costa Rica, papi. Un ratito de silencio, por favor, te gano Costa Rica. Al señor venezolano me lo sacó Canadá. O sea, a Perú también. Pero fue campeón, fue campeón, sacó favor y jugamos con suplentes, fuimos campeones. Que no se les olvide, quiero dejar algo claro. La cuarta selección con más títulos en este planeta se llama México. Mañana que bajen los extraterrestres y vean los libros de historia del fútbol, van a decir, mira, México es la cuarta selección más poderosa de este planeta. Ellos no saben si eso vale bien o vale mal. Una de mi que nos va a bajar y va a decir, mira cuántos títulos tiene México. Ni el Chao, ni el Chao, ni el Chao. El Celtic es el segundo club con más títulos en Europa. Significa que es el segundo más grande también. Los aliens seguramente lo interpretarán así. Así de grande médico. Hola a los colegios. Así de grande médico. Esa cosa de ellos. Uruguay, vos lo que bajan los papiros y te tiran todo el dato con los papiros, eso te dice. Uruguay cuatro veces en el mundo. El médico es Celtic, entiendo. México es Celtic. México es Celtic. Van a bajar los aliens y van a decir, mira, Uruguay tiene cuatro mundiales y tantos. Es la segunda selección más importante. Va a decir, oh, México tiene tantos títulos. Es la cuarta selección más importante. Ni siquiera hay que decir cuáles títulos son. No dicen. No saben los títulos. Tienen vergüenza los títulos. Mike, vergüenza tus títulos. Pero Mike, cuando vayan a ver Ecuador, ¿qué van a decir? Lo de extraterrestre. La pregunta es si ahí los hijos de Arturo Vidal siguen dormidos o despertaron ya. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Los hijos de Arturo Vidal van a decir dormidos o ya despertaron ahí. El libro es de campeones, así que no aparece Ecuador. O sea, el libro nada más tiene campeones de fútbol, entonces no aparece Ecuador. Y Venezuela tampoco. Pero Venezuela no tiene nada. No tiene nada. Venezuela está tranquilo. No se me... México tiene adentro Ecuador y Venezuela. Imagínate, imagínate qué tan grande fue Ecuador ese tiempo que le hizo ponerse la camiseta de Argentina a Mike. Así de ardido estaba. Mike, te explico. No me hagas acá la mía. ¿Cómo se sintió ponerse la camiseta de Juan Arango? Un jugador de calidad, pues. Estaba muy borracho. Estaba muy borracho. Estaba muy borracho. No se nota. Estaba despechado. Estaba muy borracho. Estaba muy borracho. ¿Cómo se sintió eso? Explícamelo. Tipo, ¿cómo se sintió esa derrota? ¿Cómo la pasaste ese día? Ya había tenido yo... Porque yo me acuerdo, yo vi tu live. ADN venezolano ya había tenido yo arriba de mí. ¿No te creas que era la primera vez? No, 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 no. No era la primera vez. No era la primera vez. Pero nunca adentro, como ahí. Pero nunca adentro, sí. ¡Buen! 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 Muy bien, muy bien. Pero... No, nunca. No, nunca. ¿Con qué selección estás loco por ganarle? Pero si te gana, no te duele tanto. ¿Rafa? Bueno, la selección que más le quiero ganar, cuando comenzaron las eliminatorias, yo te diría Chile. Pero ya les ganamos, entonces no es Chile. Corrección, lo bailaron. Entonces ya no es Chile. Sí, sí, sí. Soteldo hizo lo que quiso con Medel, y bueno, ya saben. Y desapareció después, los dos desaparecieron después. Sí, bueno. Entonces, hoy en día te diría Colombia. Le quiero ganar a Colombia. Por la cercanía, por el clásico de la arepa, por la huachapita, y porque ha sido el único equipo que nos ha ganado en estas eliminatorias. Es el único. No nos ganó más nadie. Entonces yo le quiero ganar a Colombia. Y el equipo que no me interesaría mucho que me gane, es Paraguay. Sinceramente, me caen bien, necesitan puntos y de paso son nuestros padres, básicamente. Siempre nos están ganando, siempre nos están eliminando. Entonces, Paraguay. Ok. Bien, 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 bien. Objetivo. Bien, 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 bien. Gracias.